En estos seis años de gobierno, la protección de los derechos, seguridad e integridad de la mujer ha sido una prioridad y una convicción, aseguró la gobernadora Claudia Pavlovich, al anunciar el respaldo de la alerta de violencia de género para San Luis Río, Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme, durante la reunión en la que se emitió esa declaratoria para seis municipios de Sonora, ante María Fabiola Alaniz Amano, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Nadine Flora Gassman, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y María del Rosario Piedra Ibarra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la gobernadora destacó los resultados alcanzados en colaboración con instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Nadine Flora Gassman, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, reconoció el compromiso de la gobernadora para profundizar en este importante tema de erradicación de la violencia contra las mujeres, como una oportunidad, como un mandato de transformar la vida de las mujeres, de trabajar en conjunto, de manera coordinada, de manera propositiva, en transformar la sociedad patriarcal, machista, discriminatoria, en una sociedad que realmente reconozca y haga efectivo los derechos de todas y todas. Octaviano Rojas Gutiérrez, Noticias Telemax.